NUNCA UN CÁMARA DE TELEVISIÓN Nunca un cámara de televisión ingresó al dormitorio de Laura Bosso, ese lugar tan íntimo en donde las estrellas se despojan de cualquier coraza y son uno más. En exclusiva para Infobae México, la conductora nos abrió las puertas de su intimidad y nos mostró su habitación. Allí se encuentran las cosas que más ama la conductora, la aromaterapia, los libros ahora. Está leyendo sobre García Ponce, las tarjetas y los muñequitos que le hacen sus hijas. Lo único que no puede faltar son la Virgen de Guadalupe y el Señor de los Milagros. En su cuarto se encuentra su armario, un lugar muy amplio y meticulosamente ordenado, con prendas únicas de diseñador, que datan de más de 30 años, salvo aquellas de las que tuvo que desprenderse cuando estuvo en quiebra y tuvo que rematar todo. Laura Bosso acostumbrada a la buena ropa, desde que tiene uso de razón, porque su abuelo, cuando era niña, le traía prendas de diseñadores italianos. Sin embargo, declaró puedo estar sin zapatos, en el suelo, en medio de un desierto y ser feliz. Sobre las críticas acerca de proclamarse la abogada de los pobres y vestirse con grandes marcas, responde, que yo haga labor social no significa que no me pueda vestir hermosa para que esa gente a la que yo represento me vea hermosa, como Eva Perón. Nadie me puede discutir que muriéndose de cáncer en su cama postrada seguía recibiendo a la gente, ayudando a la gente, para muchos controvertida, pero para mí es una heroína y la amo. Eva marcó una etapa muy importante en mi vida. Bosso aseguró que regala carteras Luis Buitón a sus empleadas, es generosa con la gente que siente parte de su familia. Al hablar de precios, Laura es muy clara. Yo tengo un precio que no lo tiene nadie. A mi Chanel y Gucci me hacen unos descuentos espectaculares, y mi hija, que trabaja en moda, me consigue cosas impresionantes y casi regaladas. Tengo piezas únicas, como un vestido de Dolce Gabbana, que es todo bordado, me lo puse para ir al programa de Mirta Legrang. Lee la primera parte de la entrevista con Bosso para Infobae México, Let's Bloca de Es Guadalajara. Bloca de Es Bloca de Es Bloca de Es Guadalajara. Bloca de Es Guadalajara. Bloca de Es Guadalajara. Bloca de Es Guadalajara. Bloca de Es Bloca de Es Bloca de Es Guadalajara. Bloca de Es